Tenemos en la línea telefónica al doctor Carlos Moreno, él es integrante de este movimiento Yo Soy Médico 17, Hoy Yo Soy 17, surgido precisamente en Jalisco en defensa de derechos gremiales de los profesionales de la medicina. Doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Bien, gracias y le agradecemos además mucho en este momento que nos haya podido tomar la llamada porque, bueno, hemos venido cubriendo todo lo que ha ocurrido. Nos llama mucho la atención que se generó una gran solidaridad en torno al tema de las condiciones en que elaboran los pasantes de medicina en el servicio de salud, bueno, en todo el país y en Guanajuato no es la excepción. Hoy nos dice la Procuraduría de Justicia que en el caso de la doctora Teresa Adona fue suicidio la causa de su muerte. Sin embargo, ustedes siguen manteniendo la postura de que estas condiciones deben mejorar. No los exculpa el hecho de que se haya dado muerte por propia mano, según esta hipótesis de la Procuraduría de Justicia. Sí, así es, mire, lo que sucede actualmente, bueno, pues es un problema ya muy añejo que se vive en las condiciones en las que están nuestros compañeros pasantes. Todos alguna vez, como médicos, pues llegamos a realizar nuestro servicio social. Estuvimos contentos en algunas comunidades, no digo que sean la mayoría las que estén en malas condiciones, pero sí, deja mucho que desear en muchas ocasiones en que nuestros compañeros van a comunidades que están muy alejadas de las cabezas municipales, como en este caso, que normalmente no tienen comunicación ni siquiera vía telefónica, ya ni se diga celular, pues prácticamente están en un estado de indefensión cuando las autoridades no se comprometen a garantizar la seguridad de nuestros compañeros. Desde luego, pues ha habido declaraciones en las que se comenta que han sido hechos aislados. La verdad es que no es un hecho aislado. Lo dijo el Secretario de Salud de Guanajuato, es correcto. Así es, es quien comentó que era un hecho aislado. Bueno, quizá para Guanajuato, pero no lo creo, porque debe de existir también algunos casos que se han presentado por ese lado. Digo, lo que no es un hecho aislado es que hay condiciones muy precarias, la inseguridad en el país ha crecido y no se ha modificado en nada el esquema de la Secretaría de Salud para operar estas pasantías y de alguna manera hacerse de mano de obra barata, ¿no?, para cubrir espacios que ellos deberían cubrir de otra manera si no existieran los pasantes. Así es. La realidad es que son 550 pesos y quincenales. Ese es el apoyo que se les da a los pasantes y están en zonas de alto riesgo, ¿no? De alto riesgo me refiero, pues, en el caso de que estén incomunicados, a veces sin servicios, pero pues muchas situaciones en las cuales, pues, lógicamente van a propiciar que se presenten este tipo de situaciones. Se han presentado a lo largo del tiempo muchos casos en donde se ha reportado violencia, se han reportado casos en donde ha habido violaciones a nuestras compañeras médicas, asaltos, golpes... Acoso. Acoso, pues, infinidad de situaciones que se presentan, ¿no? Entonces, yo creo que el haber sucedido este evento tan triste, tan desagradable, tan... Lamentable, doctor. Así es. Pues, lógicamente, como es un problema ya viejo, no es que se quiera tomar como estandarte esta situación, sino que más bien ya son cosas que se vienen presentando desde hace mucho tiempo y que en realidad no vemos un cambio, no vemos un compromiso real en modificar la situación que actualmente se vive. Se sigue teniendo mano de obra barata, como usted lo menciona, y pues, lógicamente, no estamos garantizando nada en cuanto a nuestros compañeros pasantes. Digo, porque los pasantes cumplen una obligación académica, pero para las Secretarías de Salud de todo el país es una obligación atender estas unidades médicas de primeros servicios en cada una de estas comunidades. Si no lo hicieran los pasantes, tendría que hacerlo un médico formado, ¿no?, que no aceptaría estas compensaciones de 550 pesos a la semana. Un médico titulado. Entonces, estamos hablando de que es un problema también de legislar de presupuestos y, pues, como todo en este país, lo que significa dinero, pues, no se le da seguimiento. Ahora, lo que nadie puede negar es que la inseguridad se ha deteriorado en muchas partes de la República, en unos lugares más y en otros menos, y que esto debería llevar a las autoridades a hacer una consideración. ¿No le parece? Sí, pues, es lo que pretendemos buscar. De hecho, bueno, los canales de comunicación están abiertos. Tengo que reconocer que la Secretaría de Salud, por conducto de la señora secretaria Mercedes Juan, pues, nos ha recibido en algunas ocasiones, está al pendiente del tema. Y, pues, vamos a tener por ahí un foro nacional en el mes de agosto-septiembre, en donde podemos exponer toda la problemática que actualmente vive el gremio médico. Porque no solo el problema es en pasantes, también el problema viene con los médicos, por eso surge el movimiento, por las demandas, por situaciones en las cuales se criminaliza el acto médico cuando el médico, pues, no busca dañar, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas y muchas aristas que hay que manejar dentro de lo del servicio social, pero también el gremio médico, de alguna manera, se ha visto afectado a través del tiempo, a través de que este sistema de salud, pues, de alguna manera no ha llegado a cumplir las expectativas ni las necesidades que la ciudadanía requiere. Antes del foro de agosto, están convocando ustedes a manifestaciones pacíficas el próximo lunes 22. Lo hemos visto en su página, en las redes sociales. ¿Qué esperan este lunes? ¿Cuánta gente podría acudir? ¿Será nacional? La manifestación la suspendimos. ¿La suspendieron? Sí, suspendimos la manifestación del lunes. Entonces, debido, bueno, a una, pues, queremos guardar respeto. Respeto, como la repito, no es agarrar de estandarte a nuestra compañera. Y, por otro lado, bueno, pues, los canales de comunicación se vuelven a reactivar, siguen reactivados. Entonces, queremos, de alguna manera, llevar a cabo nuestras protestas de forma positiva y propositiva y no tanto estar saliendo a las calles. Correcto. Yo creo que, pues, el gremio médico, pues, es un gremio que somos científicos, somos gente que pensamos que estamos en contra de la violencia, en contra de este tipo de cosas, y queremos llevarlo a la mesa con hechos, con propuestas, con compromisos que se deben de adquirir por parte de la autoridad. Yo creo que ahora el momento de exigir a las autoridades que hagan su trabajo es en lo que nos vamos a enfocar como movimiento. Este foro de diálogo que se va a llevar a cabo en agosto, ¿dónde va a ser, doctor Moreno? Mire, lo que se va a llevar a cabo es nada más afinar la fecha, que sería en agosto, septiembre, y nosotros estaríamos, si ustedes nos lo permiten, informándoles cómo se va a llevar a cabo. Correcto. Pero pretendemos que sea en la academia de cirugía o en el auditorio del Hospital Siglo XXI del Instituto Mexicano de Seguridad Social. Estamos en pláticas precisamente con la señora secretaria para afinar los detalles. Queremos que esté presente la señora secretaria, que esté presente el director general del INSS, que esté presente la Comisión de Salud del Senado, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, que esté en las escuelas, las facultades. ¿Los secretarios de salud de las entidades? Y los secretarios de salud de las entidades, claro que sí. Lo que pretendemos es que en ese foro exista gente con capacidad de dar solución a estos problemas. Porque nada, ganamos con que la gente que esté sentada ahí en ese foro no pueda tomar ninguna acción. Lo que queremos es ver qué tanto hay de nivel de compromiso para mejorar las condiciones de los pasantes, las condiciones de los médicos y de nuestros pacientes. ¿Será posible conocer el pliego petitorio antes? ¿Lo consensarán de alguna manera? Mire, sí. Lo que quisiéramos darles a conocer es la temática que tenemos del foro. Eso es lo que nosotros pedimos. Y la otra es que nosotros en la marcha anterior, lo que hicimos fue realizar un pliego petitorio, que en algunos puntos se han cumplido las cosas, pero la gran mayoría pues no. Se les ha dado el seguimiento, pero no hemos avanzado. Es lo que le comento. Las cosas avanzan muy lento. Nosotros lo que queremos es agilidad, es ver compromiso, es ver ganas de sacar adelante esta problemática que se vive desde hace muchísimos años. Pues vamos a estar muy atentos a este foro, creo que es de mucha importancia, pero también me gustaría que nos platicara un poco, doctor Carlos Moreno, qué es el movimiento Yo Soy 17, cómo surgió, tenemos idea, claro, pero también para que nuestro público lo sepa, y cómo ha evolucionado a convertirse ya en una expresión nacional de reivindicaciones, pues de este tipo de fallas del sistema de salud que les afectan a ustedes. Muy bien. Mire, lo que suscitó el inicio del movimiento fue las órdenes de aprehensión que se giraron en contra de 16 compañeros, acusados de presunta negligencia por el fallecimiento muy triste de un pacientito de 15 años. Eso suscitó el levantamiento del gremio porque se expusieron las cédulas, los nombres, todo lo de los médicos. Nosotros como médicos, pues nuestro modus vivendi es ese. El modus operandi es el de los criminales, pero nosotros tenemos un modus vivendi que por eso se nos hizo raro que fuera tal la difusión, que pues lógicamente cuando a ti te dictaminan o te dicen que no tienes nada que ver en ese tipo de problemas, pues ya lógicamente tu prestigio queda por los suelos. Así es. Entonces, pues eso creó indignación porque la realidad de las cosas es que uno como médico, pues imagínese si uno quisiera dañar, lastimar al paciente, pues lógicamente eso no sucede. Entonces, el hecho de que se haya presentado esto, pues hizo que saliéramos a las calles en una protesta pacífica. ¿Sí? Hubo más o menos una marcha a nivel nacional en 63 ciudades con más de 60 mil manifestantes en toda la república, pues por esta situación que indignó al gremio. Desde luego la lucha no es en contra de nuestros pacientes, al contrario, es a favor también de la salud, es a favor de nuestros pacientes, porque muchos de los errores y de los problemas que se producen en el sistema son producto, valga la redundancia del mismo sistema. Si a usted le llega un paciente y no tiene las condiciones adecuadas en ese hospital, en ese lugar, en donde se brinda servicio, pues lógicamente la gente va a encontrar al médico porque piensa que se hicieron mal las cosas. Pero en muchas de las ocasiones, pues no se cuenta con material básico, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que despertó más. Lo que detonó. Por otro lado, pues hace poco tiempo sacamos un hashtag que se llama Yo también me dormí. Y pues ahí lo que nosotros hacíamos referencia era, bueno, pues si tienes guardias de más de 36 horas, pues imagínense, ¿no? ¿Cómo vamos a estar descansados y si no podemos o no cometer errores? Pero el sistema nos obliga a hacerlo. El exceso de trabajo. O sea, ¿quieren o han querido responsabilizarlos a los médicos de cuestiones que podrían ser más bien fallas sistémicas? Pues sí, porque la realidad de las cosas es que si no contamos con eso, nosotros somos la cara. Si usted se fija, si no hay un medicamento, ¿a quién se le reclama? Al médico. Si no se le, si se le da una cita en seis meses, en ocho meses, porque no hay lugar, ¿a quién se le reclama? Al médico. La realidad es que queremos que la gente también se dé cuenta que no es un problema del gremio médico. Es un problema que se da porque hay un exceso. El sistema de salud no ha crecido de acuerdo a las necesidades del país. Y ha sido afectado por toda la austeridad y los recortes que se vienen otra vez, doctor. ¿Manifé? Se viene otra vez una situación de austeridad y de recortes que va a terminar por impactarlos aún más. Así es. Entonces, pues eso es lo que realmente nos tiene preocupados. O sea, no decimos que por la administración actual ya están todos los errores. No, claro que no. Esto es un problema que se viene arrastrando desde hace muchísimos años. Bueno, ahora el movimiento ya se extendió a nivel nacional. Vemos su página de Facebook con más de 117 mil seguidores. ¿Esto ya es una especie de organización alternativa de los médicos a sus colegios, a otro tipo de cosas, a sindicatos, etcétera? No, mire, la asociación nace a través del movimiento. Sí, estamos a nivel nacional. De hecho, tenemos representatividad hasta a nivel internacional porque tenemos compañeros médicos de Colombia. Abrieron su página de YoSoy17Colombia. Porque las situaciones de la población hispana son muy similares. Prácticamente podemos vivir cuestiones muy similares a las que viven nuestros compañeros en Colombia. Y en otros países, sí. Y en otros países. De hecho, hemos recibido apoyo desde Ucrania, de Turquía, de Argentina, de muchos lugares en donde los médicos se identifican con el movimiento. Este movimiento a nivel nacional lo hicimos una asociación civil de la cual algunos de los médicos formamos parte de esta asociación. En mi caso soy el presidente de la asociación civil. Yo soy médico 17. Y, pues, prácticamente esta asociación lo que busca es la dignificación de la profesión médica. La dignificación en el sentido de lo que es justo, ¿no? Lo que es justo tanto para el médico como para el paciente. Porque, ojo, nosotros no buscamos impunidad. No queremos impunidad. No queremos que nuestros pacientes, cuando sufran algún problema, alguna negligencia, alguna cosa, pues no se les atienda. Desde luego que debe de ser atendido todo esto. Porque reconocemos que así como habemos médicos comprometidos con nuestro ejercicio, también deben de existir médicos que son la minoría, la verdad. Que puedan no tener ese espíritu de servicio y que tengan esa humanidad. Entonces, por eso buscamos que las condiciones sean satisfactorias para ambos. No queremos impunidad y queremos que cualquier caso de negligencia se reporte, se atienda y no vamos a mover un dedo en caso de que esto se llegue a demostrar por las autoridades. Muy bien. Creo que es importante esta última precisión. Yo le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada y permítame que sigamos en contacto porque... Claro que sí. El tema de este foro nacional en los meses de agosto, septiembre, creo que será muy relevante y para tener la información de primera mano, lo contactamos de nuevo, si le parece. Claro que sí, con todo gusto. Está muy abierto. Le agradezco muchísimo el espacio. Un saludo a todos sus radioescuchas. Un abrazo y que esté usted muy bien. Gracias, doctor. Carlos Moreno, él es miembro de esta asociación civil. Yo soy médico 17. Directivo, además. Bueno, vamos a una pausa.